Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy estamos por aquí en sobrevive al asesino y bueno, no sé yo si vamos a tener tanta suerte para sobrevivir o no a él Pero por lo menos vamos, perdón, a intentarlo, es que me he quedado rayada con lo que ha puesto ahí que no he entendido absolutamente nada ¿Qué lo que ocurre? Vale, de momento tenemos un asesino, hasta ahí todo bien, hasta ahí el juego va normal, ¿no? Vale, perfecto Bueno, normal, yo esta cara no la definiría como normal, pero es lo que hay Cuestión, estamos en el mapa este del agua y podemos ir recogiendo los diferentes objetos Vamos a intentar esperar a que el asesino no nos dé, no nos encuentre, no nos vea, no nos nada Y ya está, aunque no sé por qué me huele que lo tenemos muy cerca Hombre, me huele, lo escucho, lo noto, más que nada ¿Dónde es? Es arriba, es arriba ¿Puedo salvarte desde aquí? ¿Lo he salvado desde aquí o no? No sé por qué me da que no, eh Ay, esto no sé si era blanco o de qué color realmente Vale, ahí está, uno de los que había sido atacado porque tiene el bracito chunguillo, el pobre, pero bueno De momento Ay, odio estas salas tan pequeñas porque me hacen girar la cámara para todos lados para ver si hay algo o no en ellas Uy, hay alguien sufriendo por allí Debería de ir a salvar No, ya lo salvan, vale Esto nada Por aquí tenemos algo, yo diría que no, ¿no? No estoy viendo objetos de gran valor Vale, a lo mejor en esta En alguna tiene que haber Oye, ¿y si no me caigo todo el rato? ¿Qué tal sería la situación entonces? No hay nada ¿Y dónde están los objetos entonces? Es que he encontrado dos nada más Y creo que bueno solo ha sido uno No lo sé ¿Y dónde está golpeando? Que no estoy viendo a nadie Ay, mira, aquí hay cosas No, pero estas cosas no me sirven ¿Y este? ¡Hombre, uno azul! ¡Qué bien! Vale, hasta aquí Pues bueno, ni tan mal Por lo menos ahora mismo Esto también Otra cosita azul ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué me ha dado? ¿Qué dices? ¡Hola! No pensaba que llegase hasta aquí, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Le ha dado también Y me he caído al agua Y no sé salir de aquí Ay, muchas gracias Eh... Guay, yo tengo miedo ahora mismo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vuelta le acabo de dar, eh! No sé cómo me acabo de librar de esa Pero no me gusta lo que está ocurriendo Pero no te escondas Ahí, mira Una cajita para mí Madre mía El valiente que se esconde dentro Esto... Esto no es nada... Que nos valga la pena, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Cinco objetos Ay, mira Aquí hay otro cofre de estos ¿Los cofres? Bien Aquí Nada más interesante No quiero morir No quiero morir Lo tengo muy cerca Ya está Uy, qué susto me ha dado Ay, que no veo ¿Dónde puede haber alguien? Ay, ¿por qué no me puedo mover del sitio? Pues ya estoy muertísima Creo que... ¡Ay, que llega! ¡Ay, que sí llega! ¡Gracias! Es mi heroína ¡Dios mío! Si no llega a ser por ella Estaría muerta Qué sustito Oye Vale, nos queda poco tiempo Tío, yo voy a empezar a recoger ya casi que cualquier cosa, ¿eh? Porque no encuentro nada de valor en este mapa ¿Tú sabes de algo? ¿Te sigo? Mira Uf Uy, 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 uy No, no, no Media vuelta, media vuelta Que a mí un toque más y me mata O sea Vale que quiero salvar la vida de mis compañeros Siempre que sea posible Pero no a cambio de la mía ¿Vale? Oh, oh Alguien ha sido eliminado Yo nada más que quiero A ver, esconderme no es la palabra Pero quiero ponerme en algún lugar a salvo Ay, mira Justo los dos últimos han sido azules Por lo menos Mi mochila está llena ¿Los dos últimos o el último? Porque eso de que... ¡Ay! Eso de que mi mochila estaba llena Es porque intenté recoger... ¡Ay, es que no sé para dónde va! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡Ya estoy muerta! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! Bueno, por lo menos he conseguido Las cositas ¡Uy! Me he cerrado la puerta De mi propia cabaña ¿Sabes? Por lo menos he conseguido Recolectar todas las cositas Posibles Y... Bueno ¡Es que mira! ¡Es que campea! ¡Qué feo! Me parece Deberían de escaparse todos Fíjate Toma, toma Todo he escapado en tu cara No la he dado ni a uno Vale, ¿queda alguien? ¡Uy! Queda esta señorita Y este señor Que está esperando en la puerta Sin necesidad ninguna La verdad A ver si te escondes Te lo mereces Bajo mi punto de vista Porque estando la puerta abierta Pues ya sales Y se acabó Pero ¿y este por qué Pierde el tiempo En lugar de salir Y ya está? ¿Qué codo? Solo queda él No queda nadie más Tío, ha tocado la puerta Que se vaya De una vez ¡Ah! Ese reloj No lo había recogido yo En un principio Porque me suena que sí Se le han escapado cinco Vaya Pues más deberían de haber sido Por haber campeado En ese último momento Por lo menos Porque no sé Si ha estado campeando más Así que es verdad Que cada vez que me acercaba Por la zona andaba Pero no sé Porque también suele haber gente Y demás Pero Al final se ha notado Que no había nadie alrededor Se ha alejado un poquito Y ha esperado Y eso pues Está un poco feo Vale Entonces Objetivos diarios Tengo recoger el botín Me queda recoger Ocho objetos más Resucitar a siete jugadores Porque no me ha dado tiempo A ayudar a nadie Y eso que he estado medianamente cerca Pero no he podido Y bueno Las escapadas del equipo Justito justito Han cumplido cinco Que son los que nos pedían Así que por ahí todo bien Vamos a ver si conseguimos Hacer lo del botín Por lo menos Porque lo de las resurrecciones Ya lo veo un poco más complicado Pero bueno Que todo sea El intentarlo A no ser Claro está Que me toque Ser a mí la asesina Que supongo que no Vale Sale repetido tres veces Porque supongo que tendrá El VIP comprado El premium O como se llame Este juego Supongo ¿No? Entonces tiene más probabilidades De ser O que haya apagado O algo No lo sé La verdad Venga A ver Aquí siempre en lo alto Sí que suele A ver ¿Me vas a estafar Y me vas a decir Que tampoco hay nada? Que feo Mira una radio La radio suele ser de color Así que Me quedo esto Esto es morado La rueda creo que es azul ¿Verdad? Sí Uy cuidado Que susto Por un momento pensaba Que estaba al lado mío ¿Aquí hay algo? No Aquí No Pero esto No me vale para nada Hay alguien que Que muere un poco Vamos a intentar ayudarlo No Ya está Uy ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo que me pregunto yo Porque es como que Más cerco Y justo No pasa Vale 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 No sé dónde está Aquí Aquí Señor Al otro lado Que yo le ayudo Ay Dios mío Me voy Mira Estaba intentando ayudarlo Pero él se iba a la otra persona Que estaba ahí a FK Para intentar salvarse Por sí mismo Maravillosa jugada Esa también Te digo Ves a una persona que está FK Te intentas acercar a ella Siempre que pueda Y así por lo menos Vas intentando sobrevivir Aquí hay algo Aquí Tanta Tanta cosa Para nada Yo creo que me repito Más dando vueltas Por todos lados Que al final No acabo encontrando Nada bueno Porque estoy siempre Por la misma zona Vale Si venimos por aquí Vale Vale Ya no hace falta Venir por aquí Supongo Señor Por favor ¿Puede dejar usted De seguirme? Sería tan amable De dejarme ir Por mi cuenta No, no Ay Dios mío De frente me lo voy a encontrar Ya verás tú Vale Que está por aquí Que está Ay Que estaba por aquí ¿Qué me estás contando? Estaba tumba en el suelo Ha querido parecer un Un tripulante Iba de sí Un impostor Yo no sé ya Ni en qué juego estoy Ha querido parecer Como un superviviente más Y casi me engaña Que feo me parece Menos mal Que me he dado la vuelta Rápido Y no he conseguido darme Si no mal vamos Ay no hemos llegado Mira que lo estaba intentando Pero no lo hemos conseguido Vale ¿Y esto? Vale De momento Por un momento Parece que estamos Un poco tranquilos Aunque Por aquí Por aquí Puede que por aquí Lleguemos Ostras Se está cargando Demasiada gente Por los alrededores ¿Llegará esta persona? Vale Vale Ahí está Muy bien Muy bien Hombre Ya llevo dos resurrecciones Por lo menos Voy a empezar a coger Cositas así blancas Porque ya no veo Mucho más ¿Aquí? No, no Es que no sé Ay Pero ¿Por qué siempre Me lo encuentro En los baños? Lo tengo detrás ¿O no? Tío ¿Dónde está? Es que parece que está Pero no está ¿No se va de ahí ¿O qué? Le ha gustado el baño O eso O le ha entrado urgencia Por hacer algo Nunca se sabe Vale Creo que por aquí No he venido En ningún momento Así que a lo mejor Podríamos encontrar Algún objeto ¿No? Te lo dudo También te digo Que no hay nada ¿Por qué no encontramos Nada guay? Normalmente encuentro Alguno así Iba a decir dorado Morado De los que dan Un montón O rojo Pero hoy estoy en plan Mala, mala Que no sé Encontrar nada Qué mal De hecho es que rojo Creo que no he encontrado Ninguno Morado Si he encontrado Antes alguno Vale Ya está He recogido Por lo menos Épale Otra radio Que las radios Son azules El reloj El reloj El reloj Vale ¿Ves? Bien 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 Ahora si Esta era la sala buena Al parecer Hay más objetos Chulos por aquí ¿O no? Mira Voy a recoger esto Y ya está Para uno que me quedaba Tampoco me voy a amargar La vida buscando Cualquier cosita ¿Dónde está aquí La puerta de salida? Porque esto no es No O sí Esto es una puerta Gigante de salida Y por eso hay tanta gente No verdad Vale Digo a lo mejor es que Hay tanta gente aquí Porque estaban todos aquí No sé si os habéis dado cuenta Pero es que todo el mundo Estaba En esa sala Y hemos salido todos Escopeteados Hacia el otro lado Que cosas Es que he visto de repente Como que un montón de gente Y me ha asombrado bastante Pero bueno Ha sido gracioso Porque parecía que salíamos de ahí Vamos Como Como ratillas así ¿Sabes? Ha sido gracioso Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Ya sabéis Que tenéis todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!